Dime si me amas Yo te sigo esperando No sabes cuánto te amo Y que en verdad yo te extraño Dime que te quedarás Yo te ayudo a tus maletas Y tráete lo que quieras Conmigo siempre bien tú vas a estar Y es que tengo un corazón tatuado Si no es amor no sé qué es Te imagino tantas veces a mi lado Soy el hombre más normal Pero contigo sé que siempre voy a estar Dime que siempre estarás Yo te quiero de a de veras Te bajo mil estrellas Para que juntos Brillemos Y es que tengo un corazón tatuado Si no es amor no sé qué es Te imagino tantas veces a mi lado Soy el hombre más normal Pero contigo sé que siempre quiero estar Yo te quiero de a de veras Tengo un corazón tatuado Tengo un corazón tatuado Si no es amor no sé qué es Te imagino tantas veces a mi lado Te imagino tantas veces a mi lado Soy el hombre más normal Pero contigo sé que siempre voy a estar Soy el hombre más normal Soy el hombre más normal Pero contigo sé que siempre vas a estar